Después de que hace más de un año en activo, Pablo Londra ha confirmado estar en la velada 4 de Ibai, siendo el segundo anunciado después de Julieta Venegas. Así que al parecer ya empezó con sorpresas el evento y con incorporaciones nuevas, ya que Pablo Londra es la primera vez que asiste a un evento como estos. Y que vamos a tener la suerte, después de mucho tiempo, de que vuelva a España y que esté en la velada del año 4. Es una bomba. Esto es una bomba. Pablo Londra, después de mucho tiempo, Reven vuelve a hacer un concierto y tendremos la suerte de que esté en España, de que esté en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu. Creo que ya está conectado. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola. Encantado. Buenas noches. ¿Cómo está, Ibai? ¿Todo bien? Pablo, pues nada, encantado de hablar contigo por primera vez. La verdad que es… ¿Te pasa, Blanca? Los cascos. La verdad que pasa, Blanca. Ah, vale, no te preocupes. Pablo, es la primera vez que hablo contigo. Me hace mucha ilusión tenerte por aquí en directo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. ¿Se escucha bien? Eh, sí. ¿Lo escuchamos? Nos escuchamos doble, nos escuchamos doble. Ahora mejor, ¿no? Ahora mejor. A ver. A ver. Claro, 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 claro. Es difícil, claro. Pablo, es que nos escuchamos doble, pero bueno, da igual. Nos adaptamos, no pasa nada. Bueno, Pablo, ¿hace cuánto que no vienes a España, Pablo, por cierto? Pablo, por cierto. Uh, ha sido un montón. La última vez fue en 2019. ¡Boooh! ¿Cinco años? Hace cinto años. Hace una banda, hace una banda. Pablo, tienes que venir más por España, que llenarías lo que quieras llenar. Ojalá, ojalá. Me acuerdo. Todo muy hermoso, ¿verdad? Y bueno, pasó mucho tiempo. Gracias a Dios tuve tiempo para mí. Pero bueno, ansioso por volver y gracias por la oportunidad. Y, Pablo, ¿cuál es tu último concierto? ¿Cuál es la última vez que saliste en un escenario a hacer una actuación? La última vez, en el 1020, en el que sumaría. Hace un montón. Hace cuatro años, eh. Cuatro años. Claro, al final, Pablo, tú estuviste un tiempo sin sacar música, volviste a sacar música, habrás vuelto a tener un parón. ¿En qué momento te encuentras en general? Y ahora estoy volviendo con toda, eh, bueno, con nuevo equipo, nueva música, renovado. Es así, ansioso. Es así. Es que Pablo es tanto tipo, es que Pablo es tanto tipo especial, ¿no? La verdad, yo he seguido muchísimo la carrera de Pablo. Yo, literalmente desde la primera. Desde relax, confiado tranquilo, luna llena, todas estas con las que despegaste. Yo las iba, me acuerdo, la de condenado para el piñón, el mismo día que salía, viéndola también, o escuchándola. Tal parece que Revencito sí hizo los deberes esta vez, y se vino preparado para tirarle segunda al gran Pablo Londra. Aunque, si bien es cierto, el Pablo Londra es un tipazo, y el tipo realmente tiene música bastante pegada, que aunque es mi caso que no escucho esta música, la he escuchado en alguna parte. ¿Has sido feliz este tiempo? ¿Cómo ha sido tu vida, tío? Sí, uno se da cuenta que a veces, no sé, uno piensa en sus sueños, todo, pero a la vez hay cositas como lo real que es la familia, los amigos, lo del día a día, y eso te lleva siempre un cable a tierra y te hace recordar que, nada, que ahí está lo importante, ¿me entendés? Obviamente que mucho tiempo sin girar y sacar música me tenía ansioso, pero a la vez yo estaba tranquilo de que algún día se me iba a dar. Iba a ir a España y le iba a romper. De hecho, Paulo, cuando nosotros hablamos me dijiste, Ibai, tengo algo que contarte. ¿Qué es exactamente, Paulo, lo que me tenías que contar? ¿Lo puedes contar hoy en directo? ¿Lo puedo contar? Sí, 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 claro. Sí, 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 claro. Bueno, yo necesito que entres al chat de Instagram. ¿Al chat de Instagram? Al chat de Instagram. Sí, yo te mandé algo por ahí y necesito que suene, que se escuche lo que te mandé ahí. Vale. Sí, lo tengo por aquí. Sí, lo tengo por aquí. ¿Un audio? Vale. Usted me lo acaba de mandar, eh. Mira la hora, eh. ¿Quieres que lo ponga en el micrófono? ¿Quieres que lo ponga en el micrófono? Es un audio, pero lo hice captura de pantalla. Vale, a ver si se escucha, eh. Voy a intentar a ver si se escucha, eh. Mira tú, el Pablito más adelantado al tiempo, promocionando su nueva canción de gratis, aprovechaba el espacio para después de tanto tiempo sacar esta exclusiva justamente en su anuncio para la velada 4. El Pablito viviendo en 2075. Voy a intentar a ver si se escucha. Pablo, ¿esto es que has vuelto con un nuevo álbum tema o esto cuándo va a salir exactamente, Pablo? Y esto va a salir dentro de poquito. Necesito que toda la gente que esté viendo vaya a Instagram y esté atenta. Pero sí, dentro de nada saco una nueva canción. Y bueno, ojalá la toquemos acá en España. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Pablo, desde tu última canción? Más de un año, ¿no? Creo, si no me equivoco. ¿No me equivoco? Sí. Sí. Sí, más de un año. Sí. Hostia, increíble, eh. Una primicia aquí de Paulo Londra que no solo vuelve a España después de 5 años, 4 años sin hacer concierto. Música nueva de Paulo Londra. Estaremos atentos a tu Instagram. Nada, Pablo, nos hace mucha ilusión tenerte en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Nos puedes dar la fecha de cuándo sale, Pablo, esto? ¿O prefieres reservártelo un poquito? Esto, eh... Y tiene que salir dentro de unos días, menos una semana. Vale, vale. Y es simplemente un single, ¿no? Es un tema de momento que sale y ya está, ¿no? Vale. Un nuevo single single. Ok, perfecto. Pues, Pablo, tío, no sé qué decirte, la verdad. Me hace un huevo de ilusión que vengas a la velada. A mí también. Cuando surgió la oportunidad, para mí fue muy extraño, porque obviamente sabía que no sabía si hacías conciertos, llevabas mucho tiempo sin aparecer, llevabas también mucho tiempo sin sacar música, más de un año, tuviste un parón también de muchos años. Así que, hostia, tío, me hace mucha ilusión, macho. Estoy hasta un poco nervioso, eh, tío. Yo estoy jodido. La verdad. Es que, de verdad, yo estoy seguro que... Pero muchas gracias por la oportunidad. La verdad que voy a estar ahí. Y quién pensás que es el campeón, el campeón de la velada. El campeón de la velada. Creo que Pablo Londra no comprendió mucho el formato, ya que él pensaba que había solamente un campeón de todo el evento, se nota realmente que no estaba muy empapado del asunto de las veladas. Es difícil, el campeón de la velada. Es que, claro, van a haber muchas acciones. Prefiero no decirlo, Paulo, porque luego, entonces, si gana el que digo, parece que lo tengo preparado. Qué grande, Paulo. Nos he estado viendo, eh. Aunque él estuviese conectado, nos vio. Eh, nada, Paulo, tío, muchas gracias por pasarte. Te vemos en Madrid el 13 de julio. Sabes que están todas las entradas vendidas, así que allí estará toda la gente de España y de otros países también animando a full. Así que cuídate mucho.